Tú que me conoces y sabes de mí, hoy vengo a rendirme delante de ti Me escudriña todo lo que soy, hoy te entrego el corazón Tú que me conoces y sabes de mí, hoy vengo a rendirme delante de ti Me escudriña todo lo que soy, hoy te entrego el corazón Jesus, solo tú puedes hacerlo, el cambio que yo quiero no existe sin el madero Pero en mi interior hay una lucha que peleo y cada día que pasa siento que ya más no puedo Vengo ante ti para que consueles mi alma, me rindo a ti, bríndame toda la calma Pensándame porque hay heridas que sangran, solo tú tienes poder para cicatrizar el alma Tú que me conoces y sabes de mí, hoy vengo a rendirme delante de ti Me escudriña todo lo que soy, hoy te entrego el corazón Tú que me conoces y sabes de mí, hoy vengo a rendirme delante de ti Me escudriña todo lo que soy, hoy te entrego el corazón Me di cuenta el día que llegaste, muchas cosas en mi vida transformaste Desde el vientre de mi madre tú me amaste, soy el Jeremia que en tu corazón buscaste Hoy entiendo el sacrificio por el cual tú te entregaste No fue en vano lo que hiciste en la cruz, fue por amarme, derramaste tu sangre por mí Me restauraste y ahora vives tú en mí Gracias a ti he comprendido que tú me haces feliz, gracias a ti he comprendido que sin ti no sé vivir Gracias a ti he comprendido que tú me haces feliz, gracias a ti he comprendido que sin ti no sé existir Tú que me conoces y sabes de mí, hoy vengo a rendirme delante de ti Me escudriña todo lo que soy, hoy te entrego el corazón Tú que me conoces y sabes de mí, hoy vengo a rendirme delante de ti Me escudriña todo lo que soy, hoy te entrego el corazón Yo necesito más de ti Quiero agradar tu corazón, sin importar mi condición Quiero llenarme más de ti Hazme entender lo que tú quieres, te doy mi vida si prefieres Pero sáciame de tu poder, sáciame de tu poder Sáciame de tu poder, sáciame de tu poder Alexis Ven lléname de tu amor Quiero escuchar siempre tu voz Y no apartar mi corazón No quiero alejarme de ti Ven y toma lo que soy Humillado a ti estoy Yo quiero ser digno de ti Y mi vida a ti rendir De tu voz no quiero huir Lléname más de ti Lléname más de ti Quiero saciar mi alma De tu amor Yo necesito más de ti Quiero agradar tu corazón, sin importar mi condición Quiero llenarme más de ti Hazme entender lo que tú quieres, te doy mi vida si prefieres Pero sáciame de tu poder, sáciame de tu poder Sáciame de tu poder, sáciame de tu poder Te necesito de ti De tu perfecto amor Amor perfecto Amor sin condición Lo dice todo por mí Y cómo no agradarte Y cómo no agradarte Si eres mi todo Todo para mí Yo necesito de ti Yo necesito de ti Yo necesito de ti De tu perfecto amor Perfecto amor Ven y sálvame Yo necesito de tu fuerza, de tu abrazo, de tu cariño Wow, me siento como un niño Te necesito y mi alma anhela Y tienes sed de ti Me enciende fuego en mí Yo necesito más de ti Quiero agradar tu corazón, sin importar mi condición Quiero llenarme más de ti Hazme entender lo que tú quieres, te doy mi vida si prefieres Pero sáciame de tu poder, sáciame de tu poder Sáciame de tu poder, sáciame de tu poder Jesús, tú estás aquí Siempre cuidas de mí Yo te puedo sentir como siento el viento Solo tu gracia me sostiene Y tu mano me mantiene de pie Mi Dios, eres fiel Y mi vida, tú la cambiaste, tú la cambiaste Por ese amor que tú me brindaste, que tú me brindaste Y mi vida, tú la cambiaste, tú la cambiaste Por ese amor que tú me brindaste, que tú me brindaste Me brindaste el amor, quiero estar contigo, sí, que ese amor no se acabe y siempre esté para mí Y que las cosas del ayer ya no vuelvan aquí Y que ese amor permaneca siempre en mí, quiero amarte, cada día no soltarte Porque quiero correr hacia ti, porque quiero correr hacia ti, porque eres tú lo que deseo Yo puedo sentirte aunque no te veo, claro, soy sincero, tú estamos como prioridad Porque eres primero, cambiaste mucho de mí, me diste consuelo Estoy agradecido y te quiero, tú estás en mi vida y eso es lo que prefiero Por nada en el mundo te dejo, aunque me sentía solo frente al espejo Pero siempre ahí estaban tus consejos Pero siempre ahí estaban tus consejos Y mi vida, tú la cambiaste, tú la cambiaste Por ese amor que tú me brindaste, que tú me brindaste Y mi vida, tú la cambiaste, tú la cambiaste Por ese amor que tú me brindaste, que tú me brindaste Cambiaste mi vida y me va, criatura soy Es por tu gracia, por tu amor y tu perdón que hoy seguro estoy Que tu Dios es mi corazón, God Y que tengo que menguar para tu nombre exaltar Porque no se trata de mí, sino de ti Porque tú eres príncipe y fin, Jesus King Gracias porque mi vida ahora está clean Del pecado que en el pasado yo cometí Trajiste pensamiento de bien y no de mal Suelteé el pasado aquel que me quería amarrar No hay alcohol, aquí no hay humo, no me vengas a fantasear Solo la palabra de Dios es la verdad No es efímera, no es efímera y no pasará Y al final de este proceso la victoria me dará Y es que ahora yo vivo confiado por el camino que he tomado Cumpliendo el propósito al cual me ha enviado En mi vida tú la cambiaste, tú la cambiaste Por ese amor que tú me brindaste, que tú me brindaste Y mi vida tú la cambiaste, tú la cambiaste Por ese amor que tú me brindaste, que tú me brindaste Segunda de Corintios 5.17 Tu palabra es lámpara en mis pies La luz que me ilumina hacia la eternidad Solo en ti encuentro la seguridad Y la convicción que me llena de paz Tu palabra es lámpara en mis pies La luz que me ilumina hacia la eternidad Solo en ti encuentro la seguridad Y la convicción que me llena de paz Tú eres el que guía, el que guía mi camino El que siempre ilumina todo mi destino Tú eres el que guía, el que guía mi camino El que siempre ilumina todo mi destino Yo en ti confío y solo en ti esperaré No importa lo que pase, yo por siempre te amaré Eso diste tu vida y yo quiero corresponder A la marca tú me entregas y cambias de renacer Y en ti nuevo soy y se ven a donde voy Tu palabra es la que cambia todo mi interior Tú has transformado y renovado todo lo que ahora soy Y es por eso que te rindo todo mi corazón Tú eres el que guía, el que guía mi camino El que siempre ilumina todo mi destino Tú eres el que guía, el que guía mi camino El que siempre ilumina todo mi destino Señor te necesito cada instante de mi vida Tu amor es asombroso y me ilumina sin medidas Voy a seguir tu huella, por favor guía mis pasos El umbrero es mi camino porque no quiero fracasos Solo llévame con tu amor, transformame Que tu palabra sea el manantial Donde tu espíritu devorde toda la unción en mí Porque quiero más de ti, Jesus You know me y yo quiero conocerte más Tú eres la luz, God, que me ilumina, God Tú eres la realidad donde yo siempre quiero estar Tú eres la luz, God, que me ilumina, God Tú eres la realidad donde yo siempre quiero estar Tu palabra es lámpara en mis pies La luz que me ilumina hacia la eternidad Solo en ti encuentro la seguridad Y la convicción que me llena de paz Tú eres el que guía, el que guía mi camino El que siempre ilumina todo mi destino Tú eres el que guía, el que guía mi camino El que siempre ilumina todo mi destino Ajá, dímelo Jesús Velázquez El renacer de una voz cristiana Jacobi, on the beat Light, luz, en medio de las tinieblas El comienzo de algo grande, de Dios Oda It, el instrumental Sama Music, HN Family Eres quien renueva mis fuerzas para continuar Que le dé el descanso a mi alma Tú conmigo vas Y sé que no me soltarás De ti nadie me separará Y aún en medio de la prueba Tu favor siempre me alcanzará Me alcanzará Me alcanzará Tu favor siempre me alcanzará Sé que me amas Y me alcanzará Me alcanzará Tu favor siempre me alcanzará El bien y tu misericordia me alcanzará Oh 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 Me alcanzará Tu favor siempre me alcanzará Sé que me amas Me alcanzará Me alcanzará Tu favor siempre me alcanzará Tú eres el final donde mi alma reposa Eres el principio donde mi espíritu goza La libertad que solo en ti puedo encontrar Y lo que tú has hecho no se puede comparar Porque tu amor es santo, tu amor es puro Es verdadero y como tú ninguno Tu amor es santo, tu amor es puro Y lo que hiciste en la cruz no vuelve uno Tu favor siempre me alcanzará Me alcanzará Me alcanzará Tu favor siempre me alcanzará Me alcanzará Me alcanzará Tu favor siempre me alcanzará Me alcanzará Eres quien renueva mis fuerzas para continuar Que le da el descanso a mi alma Tú conmigo vas Y sé que no me soltarás De ti nadie me separará Y aún en medio de la prueba Sama Music Odair, el instrumental Jacob Beat on the beat Jesús Velázquez, el renacer de una voz cristiana Hoy vengo ante ti Humillarme a tus pies Acéptame Pues tú yo quiero ser Aquí estoy siempre para hacer tu voluntad La obra que empezaste en mí la perfeccionarás Porque tú conmigo estás Aquí estoy siempre para hacer tu voluntad La obra que empezaste en mí la perfeccionarás Porque tú conmigo estás No quiero ser el mismo, hoy quiero ser distinto No quiero seguir fingiendo que soy feliz Apartado de tu gloria, alejado de tu amor Mi corazón me dice que regrese a la razón A la verdad, a mi primer amor Jesús mi todo Quien dejó su trono para salvarme a mí Me alejé y regreso a mi redil Jesús mi aposento Él es el reflejo por el cual yo estoy contento Aquí estoy siempre para hacer tu voluntad La obra que empezaste en mí la perfeccionarás Porque tú conmigo estás Aquí estoy siempre para hacer tu voluntad La obra que empezaste en mí la perfeccionarás Porque tú conmigo estás Un nuevo día ha empezado, una nueva oportunidad Que me brinde el maestro para poder comenzar Hablar de su palabra donde quiera que yo vaya Jesús es mi fundamento Él es mi escudo en la batalla Él es mi roca Por eso mi boca al enemigo no la calla No temeré mal alguno Porque su espíritu me acompaña Oye, no te dejes influenciar Por lo que el mundo te ofrece Lo del mundo es pasajero Lo de Cristo permanece Solo Cristo te salva Solo Cristo te restaura Aún estás a tiempo para entregarle tu alma Para entregarle tu alma Porque yo no quiero ser igual Quiero hacer tu voluntad Heme aquí, Señor Heme aquí Aquí estoy siempre para hacer tu voluntad La obra que empezaste en mí la perfeccionarás Porque tú conmigo estás Aquí estoy siempre para hacer tu voluntad La obra que empezaste en mí la perfeccionarás Porque tú conmigo estás Yeah Sama Music Jacobit De Produce Una vez más Joseph El Misionero Odair El Instrumental La Gloria es para Cristo Lo que tú hiciste por mí No tiene comparación Tú te entregaste por mí Amarme fue tu gran pasión No te importan las heridas Todo fue por comprar mi vida Y ahora soy libre por ti ¿Quién soy yo para que me ames así? Tu amor, tu amor Me dice cuánto me amas Tu amor, tu amor Me abraza cada mañana Tu amor, tu amor Me dice cuánto me amas Tu amor, tu amor Lo siento cada mañana Tu amor, tu amor Tu amor me llena y sustenta Por mí pagaste la cuenta En la cruz Tú sufriste mi afrenta Tú compraste mi vida Cuando el enemigo La tenía en venta Tu amor me sustenta Y cada mañana Tú siempre me alientas Cuando vivo una vida ligera Ahora la llamo en lenta Mi vida depende de ti Por lo que hiciste Diréme aquí Si tú a mi lado Dime quién será contra mí Yo sé que el honor Por lo que hiciste por mí No tiene comparación Tú te entregaste por mí Amarme fue tu gran pasión No te importan las heridas Todo fue por comprar mi vida Y ahora soy libre por ti ¿Quién soy yo para que me ames así? Tu amor, tu amor Me dice cuánto me amas Tu amor, tu amor Me abraza cada mañana Tu amor, tu amor Me dice cuánto me amas Tu amor, tu amor Lo siento cada mañana Mas el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus llagas fuimos nosotros Curados Isaías 53, 5 J Velázquez J Velázquez El renacer de una voz cristiana Light HN Tu amor, tu amor Me dice cuánto me amas Tu amor, tu amor Me abraza cada mañana Tu amor, tu amor Me dice cuánto me amas Tu amor, tu amor Lo siento cada mañana Sama Music La gloria solo para Jesucristo